Hola, yo soy Manuel Balbi, Emilio en la película Casi 30 y quiero mostrarles una parte de lo que les espera en la película. Es la culpa de nuestros miedos y siento que todo lo que nos preocupa es invisible como más allá. Tú lo tienes que buscar, solo es un momento mágico.